Muy bien, pues les extendemos buenos días a todos. En esta ocasión vamos a extraer el distribuidor de un motor cuatro cilindros. La ventaja de estos motores es de que el orden de encendido es universal en cuatro cilindros, así es que te puede servir este video para cualquier auto, camioneta y demás que sea cuatro cilindros. Quiero aprovechar y enviarle un saludo a David Perso, un vecino ahí de la ciudad de Oaxaca, así es que saludos vecino. Pues bien, tenemos aquí en este auto, es uno de la línea Volkswagen, algunos me han pedido este video cómo extraer el distribuidor sin perder el tiempo y que puedan hacerle alguna reparación y volver a instalarlo. Cabe mencionar que los distribuidores se pueden sacar para cambiarles el horning o la liga que va en el perno que entra hacia el motor. Cuando este empaque está empezando a fallar, presenta fuga de aceite. A veces el aceite incluso llega hasta subir al distribuidor, ¿no? Entonces lo vamos a extraer. ¿Cuál sería el primer paso a seguir? Lo primero que tenemos que hacer es poner a tiempo el motor, poner el pistón número uno en punto muerto para que todo esté alineado y entonces si ya podamos meterle mano al motor, hacerle algunas reparaciones. Entonces miren, lo primero que hay que hacer, o lo primero más bien que yo hago, ¿no? Porque pues en sí los mecánicos utilizan muchos procedimientos, técnicas y cada quien, ¿no? Se acomoda como puede trabajar. Lo que yo hago acá es desconectar la bujía del pistón número uno. El motor es cuatro cilindros, tenemos pistón uno, pistón dos, pistón tres y pistón cuatro, ¿no? Es en línea y ya para saber el orden de encendido, eso se ve en el distribuidor, en la tapa del distribuidor. Seguimos acá el cable del pistón número uno, que es este. Acá está el pistón número uno. Como dijimos, el orden de encendido es uno, tres, cuatro, dos. Uno, tres, cuatro, dos. Entonces el orden de encendido es así, como las manecillas del reloj. Uno, tres, cuatro, cuatro, dos. Entonces aquí ya tenemos el orden de encendido, desconectamos el cable de bujía del pistón número uno. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la bujía. Vamos a sacar la bujía y esto es con el fin de poner el pistón número uno arriba, en alto. Y entonces vamos a checar unas marcas que coincidan. Para poder hacerlo, vamos a utilizar un desarmador plano para determinar que el pistón suba. Vamos a quitar aquí esta tapa. Solamente tiene sus dos seguros. Aquí no hay ningún seguro. Solamente entra en una guía. Entonces vamos a empezar a darle vuelta. Puedes darle vuelta aquí, al árbol de levas, con una llave tres cuartos. O le puedes dar directamente ahí abajo al cigüeñal. En este caso le voy a dar acá en el cigüeñal. Es una media tres cuartos igual. Entonces aquí, miren, van a ver cómo el desarmador va a subir. Ahí va subiendo. Ahí ya dejó de subir y ahora empieza a bajar. Entonces más o menos ahí. Ahora de este lado vamos a ver unas marcas. Miren, aquí está la polea del árbol de levas. La marca la guía se encuentra en el plástico. Acá está una flecha y esa flecha debe apuntar a esta guía que está acá. Ya apuntó esta con esta. Ahora en la parte de abajo, aquí, a ver, voy a ponerle tantito a este. Voy a ponerle luz. Muy bien, ya le puse la luz. Ahora miren, acá al fondo tenemos la polea del cigüeñal. De igual manera, acá apenas si se logra ver, acá está la marca de la polea. Tiene un saque y en el plástico está una flechita. Como la flecha que tenemos acá, esta. También la tenemos en el plástico de abajo. Acá. Acá está apenas si se alcanza a ver. Entonces tiene la flecha y apunta a un saque que tiene la polea. Así como este. Acá está el punto que apunta a la flecha. Entonces ya que tenemos estas dos marcas, automáticamente debe de coincidir otra marca que tenemos aquí en la caja de velocidades. Esta es la caja de velocidades. Y aquí tenemos el volante motriz. El volante motriz acá tiene un saque. Se puede percibir muy bien. Y la caja de velocidades tiene la flecha. Acá está. Entonces la flecha apunta junto con el saque. Entonces ya tenemos aquí las diferentes marcas que corresponden a que nuestro motor ya está en punto muerto o está a tiempo. Entonces ahora sí, ya podemos meterle mano al motor. Pudieras tú quitar los cables una vez sabiendo ya el orden de encendido. O puedes dejar así todo completo. Entonces acá tiene una manguera que es del avance. La desconectamos. Tiene dos seguros. Tiene uno acá de este lado. Otro acá. Entonces. Ya que quitamos estos dos. Sacamos la tapa. Ahora. Un detalle interesante. Es de que aquí miren el distribuidor. Tiene un saque. Este saque es este que está acá. Entonces no te preocupes que digas. Híjole y ahora cómo va esto. No lo encuentro. No te preocupes porque entra solamente en una posición. Porque tiene un saque que entra acá. Entonces no hay pierde. Ya puedes poner por aquí la tapa. Ahora. Ahora. Aquí el distribuidor. Está apuntando más o menos. En dirección acá de él. De la entrada de la toma de agua. Normalmente debe estar en este lapso. Del pistón número 4. A la punta. Ahí más o menos. ¿No? Entonces. Ya lo tenemos. Vamos a desconectar por acá. El este. Su. Conector. Quitamos el conector. Ya tenemos acceso al distribuidor. Ahora. Aquí en esta parte. Tenemos un tornillo. Que es un tornillo de media. Lo vamos a. A quitar. Muy bien. Quitamos el. El seguro. Acá está. Ahora. Lo que pudieras hacer. Es ponerle una marca. Acá. Miren. Por ejemplo. Voy a poner una marca. Acá en el motor. Y puedes poner una marca. En el distribuidor. Ahí está. Entonces marcamos las dos piezas. Para que. Si de alguna manera. Si de alguna manera. Entra en otra posición. Ves. Si no entra. Pues ya. Lo dejas a como estaba. ¿No? Entonces. Lo vamos a ir sacando. Y al sacarlo. Es posible que gire. La punta del distribuidor. Porque el. El. El engrane. Que entra allá. Es así. Curvo. Entonces. A la hora de irlo sacando. Va a girar. Por eso. Es decir. A la hora de entrar. No entra así. Esta pieza acá. Directo a la toma. Sino que debe de entrar. Girado. Y en bonar. ¿No? Entonces vamos a retirarlo. Ahí está. Entonces. Tenemos aquí el engrane. Que entra. Acá. Ahí se ve. Entonces aquí vamos a. Limpiar. Vamos a limpiar acá también. Si quieres a la hora de que estés limpiando acá. Puedes ponerle un trapito. Para que no entre suciedad. Ahí. ¿No? Entonces. Ya tenemos. Entonces. Graba acá por favor. Hasta el fondo. Ahí. Ahí nada más. Ahí tenemos. Miren. Una pieza. Que también entra. En la guía. Entonces. Suponiendo que ya tenemos aquí el distribuidor. Y ahora. Ya sé que le quieras cambiar el efecto hall. Ahí en uno de los videos. Ya te mostré. Como. Cambiar el efecto hall. ¿No? Que es quitarle el perno. Sacas el engrane. Ya sacas el repuesto. Y le cambias. El efecto hall. Pero acá el punto es. Que vamos a retirar. La liga. ¿No? Entonces con un desarmador. Acá tengo. Un cuchillo para improvisar. Solamente haces esto. Esto. Miren. Así. Sin desarmar nada. Entonces aquí. Yo lo desarme. Para hacer el video. ¿No? Pero no se la voy a reemplazar. Porque no hay ninguna fuga de aceite. Suponiendo que ya la tienes. La nueva. Se la instalas. Ahí ya se la vamos instalando. Ahí está. Si quieres le puedes echar grasita. Acá. Entonces ya que tenemos. Esto. Acuérdense que gira. ¿No? Está loco. Por eso es. Que pusimos las marcas. Para ponerlo. Instalar. A donde va. ¿No? Entonces. Vamos a poner. Más o menos. La punta. Hacia donde iba. Que iba hacia la toma. ¿No? Entonces lo ponemos así. Acá tenemos la marca. Que le pusimos. Y acá está la marca. Entonces. Vamos a instalar. Vamos a instalarlo. Ahí está. Entonces. Ya instalamos nuestro distribuidor. Aquí. Quedó un poquito girado. Hacia allá. Voy a retirarlo nuevamente. Así. Ahí está. No se pasó. Ahí está. Entonces. Si era ahí. Porque el otro paso. Se avienta mucho para acá. Ya está apuntando nuestro distribuidor. Hasta la toma de aire. Como estaba. La marca acá. De este lado. Tenemos la marca que le pusimos. Por eso es que es muy importante marcarlo. Porque esto gira. Entonces. Lo ponemos a como estaba. Una vez haciendo esto. Ponemos nuestro. Nuestro seguro. Muy bien. Entonces. Aquí. Ahí está. Y ahora lo apretamos. Ahí está apretado. Ahora lo que vamos a hacer. Entonces. Acá se le cayó su seguro. Vamos a ponérselo. Ahí está. Ponemos su arnés. Arnés. Ponemos la tapa. Acá está su guía. Y acá está la guía. Ahí está. Ponemos. Ponemos. Ponemos su manguera del avance. Finalmente. Nos queda poner la guía. Ahí está. Apretamos. Al llegue. Y finalmente conectamos su cable. Correcto. Pues de esta manera. Hemos retirado el distribuidor. Para que le puedas hacer algún servicio. ¿No? Pues esperemos que te haya gustado este video. Recuerda regalarnos un like. Y activar ahí la campanita de notificaciones. Para estar al tanto. Siempre de los videos que estamos subiendo. ¿No? Pues hasta la próxima. Bien. Bien. Bien.